Arranca Maritea, Arranca Maritea, Colombia acá se define, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¿Cómo es? ¿Cómo dice Colombia? 3, 2, 1 ¿Por qué no te largas de una vez que tú no aportas nada? Antes de que vinieran vendieron 15 mil entradas Qué bueno que no está grisando la grada Porque ya sabemos qué pasa a puertas cerradas No vino Sweet Pain, no pasa nada No vino Sweet Pain, estaba vendida la entrada Pero aquí estoy el que defiende La diferencia entre él y yo es que a mí sí se me entiende Se le entiende el que es a mí que me importa Y yo le gané y me puso a la gente en contra Me criticaron, me amenazaron, ofrecieron tortas Porque lo entiende aquí una vez Tú aquí no aportas Aquí se muestra humilde y adentro es otra cosa Adentro es muy creída Así es la cosa Yo no te voy a negar que tú eres una diosa Odiosa, 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 odiosa Odiosa en las opciones Bueno arriba y se nos damos en 3, 2, 1 Son unos comediantes, nosotros somos campeones Ellos rellenan, nosotros coerencia en patrones Por eso que dicen que soy odiosa, son lo que supone Yo soy odiosa, hagan comparaciones Free, tiene toda la razón aquí Soy un comediante que ahora hace free Soy un comediante en el sampling Te gané como Chaplin No me hagas reír, no me hagas reír, ya lo sufriste Chao Mari, chao chiste, y les ganó el chiste Ya gané, lo he hecho Hoy sí puedo levantar el pecho Es la primera vez que somos ustedes Y no puedo creer que esto sucede Nos van a criticar por todas las redes Lo que ustedes creen que es un bien para él Es un mal para ustedes Es un mal para ustedes No caigo en sus redes Bendito sea mi Dios Se gana si se puede Hoy estoy ganando El talento se me concede No me critican a mí Los están criticando a ustedes Ustedes son ustedes Les gusta esto y eso con ustedes Por favor quieren apoyar Ustedes paguen la entrada Pero para ver free real Para ver free real y está enojada Tranquila mi amor No te pongas morada No me pierdas la fe Nadie niega que eres buena Pero hoy me gané ¡Dios! ¡No! ¡Ruido! 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 Señoras y señores Señoras y señores Antes de cualquier tipo de votación Quiero que den un fuerte aplauso A estos grandes representantes Colombianos ¡Carajo! Gracias Gracias Sin palabras Impresionante Gracias Un sueño cumplido La doble L La doble L Señoras y señores Y ahora sí Jurados Acá se define A la cuenta de Cinco A, dos Tres Dos Uno ¡Loki! Excelente muchacho Excelente Muchas gracias muchacho Esto es por ustedes Letra No I Gracias.